Esta es la historia de un joven que un día tomó la mejor decisión de su vida. Aceptar a Cristo en su corazón. Cristo era lo primero en su vida. Él estaba enamorado de Él. Él quería servirle, Él quería cantarle, quería predicar. En todo lo que Él hacía, Cristo era lo primero. Pero dejemos que la historia se cuente por sí sola. ¡Qué hermoso día! ¡Qué hermoso es Dios! Todo lo que me ha dado, yo amo. Quisiera poder encontrármelo en este momento y poder hablar. ¡Adiós! ¡Ven! ¿Cómo estás? ¡Qué hermoso verte! ¡Ven! ¿No quisieras ir conmigo? ¡Ven! ¡Siéntate! ¡Siéntate! ¡Qué hermoso es haberte encontrado, Jesús! ¡Si hubieras lo alegre que estoy! ¡Si hubieras que estoy comenzando a querer predicar! ¡Estoy ganando almas! ¡Estoy yendo bastante a la iglesia a aprender de la Palabra de Dios! ¡Quiero seguir tus pasos! ¡No sé! ¡No sé! ¿Quisieras algo de beber? ¡No sé! ¿Quieres algo? ¡Entonces! ¡Vamos! ¡Ponte el cinturón! ¡No quiero que te pase nada! ¡Sí! ¡Vámonos! Señor, señor, Jesús, mira, ella es mi novia. ¡Mi amor! ¡Mi amor, qué bella te ves hoy! ¡Mi amor! ¿Y para dónde vas tan guapa? No se nota. Te ha vencido muy bien. Pero mi amor, espérame. ¡No, hermano! ¡Ay, sí! ¿Qué sucede? ¿Es que te podría mover para atrás? Ajá, sí. ¡No, hermano! ¡No, hermano! ¡No, el contrario! Sí, porque vuelte a ver como... ¡Voy 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 a ver como... ¡Te agradezco mucho! ¡Voy a mover! ¡Voy a ver como... ¡Entra, entra, entra! ¡Qué bella! No sé... ¡La carita! ¡Jajaja! Mi amor, ¿y qué tal ha estado tu vida? ¡Bien! Mi amor, te presento a Jesús. ¡Hola! Jesús, ella es mi novia. ¡Sí! Ella la conocí... Pues, estudiando. ¡Eh, directo! Mi amor, ¿cómo te ha ido? ¡Bien! ¡Muy bien! ¿No quieres algo de tomar? ¡Ah... No sé! Entonces, vámonos, mi amor. Eh, pero... No te siento romper, por favor, ¿sí? ¡Ahí! 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 ¡Vámonos! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ahí! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué onda? ¡Vení, vení, vení! ¿Qué onda? ¿Cómo está? ¿Qué onda? ¡Ey! ¡No! ¡Sí, hombre! ¿Suban, se puede? ¡Ey! ¿Ustedes para dónde van? Voy a pagar. ¿De qué gana? ¿Esta? ¿Qué parte van? La fiesta. ¡Ah! ¡Aplaza más mundo! Oye, ¿ya lo vas a comprar? Ah, ok, ya. Bueno, entonces... Él... Él es... Él es... Él es... ¿Quién es? ¡Ah! Él es Jesús, mi amigo fiel. Jesús, ellas son mis amigos. Él es un poco tímido, ¿no? Espérale. Yo lo amo. Él no se va a poner los cinturones, por seguridad. No, no. Ah, vale. Solo es para estirar las escalas, ¿no? Entonces, vamos. ¡Ey! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ey! ¡Sarita! ¡Ey! ¡Ponadlo, tío! ¡Aplia! ¿A dónde vas? No, pues se nota con esa ropa que yo... ¡Ah! ¡Ey! ¿Qué onda? ¿Te lo unís? ¡Ey, pero... ¡Ey, pero...! ¡Ey, pero...! ¡Ey, pero...! ¡Ey, pero...! ¡Ey! ¡Ay! ¡Yo, Paúl! ¡Yo, Tomá, está bien bonito! ¡Pero, pero, dime! ¡Pero, pero...! 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 Ahorita acabamos de comprar a uno más... ¡Pero, pero...! ¡Pero, pero...!...! Yo creo que, por lo que te has dado cuenta, va un poco saturado en el carro, va... Y le quería preguntar si te quedas... Oye, aquí era el favor... ¡Es cómodo! Le he puesto recientemente una alfombra, va... ¿Está cómodo? ¡Ah, sí, Jesús! ¡Te lo agradezco mucho! ¡Ya, verdad! Que... Te lo confesaré, ¿sí? ¡Ey! ¡Cuida, ya somos bastante, guá! ¡Ey! ¡Qué onda! ¿Y si nos vamos para el otro lado? No sé, a la playa o algo así... Unas amigas te van a ir a la playa... ¡Ey, no somos aquellas! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, qué onda! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Ey! ¡Ella es mi novia! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ya somos muy amigas! ¡Y ella es Sarita! ¡Ey! ¿Se van con nosotros? ¡Ya no tomen! ¡Ey, pues! ¡No se van a la... ¿Sí, va? ¡Sí, va! ¡Rama de media hora! ¡Otro día! ¡Otro día! ¡Otro día! ¡Hay varios! Mira, fíjate que... Sé que... Te dije que quería pasar tiempo contigo En el día de hoy, ¿verdad? Pero... Quería saber si podía salir del baúl Porque han tenido dos amigas Que mis amigas Y pues sí, ¿verdad? Días hay otro Y... Tal vez podríamos... Otro día salir juntos Y... No sé si te podrías ir Y... Y otro día nos vemos ¿Sí? Gracias Jesús Por eso te amo Otro día te vemos ¡Qué hipócrita! ¡Ey! ¡Pase, pues! ¡Pase! ¡Pase! ¡Ey! ¡Se agarró bien! ¡Ey! Entonces... ¿Qué onda? ¡Fono! No... No hay problema Que vayas a otro lado No sé Tampoco Eh... ¿Yamor? ¿Estás? ¿Saleita? ¿Sofía? ¡Ay! Amigas de Sofía Y de otra amiga ¡Pase sí! ¡Sí! ¡Pase sí! Bueno, entonces ¿Qué dicen? ¿Nos vamos a la playa? ¡Bajámonos! ¡Bajámonos, pues! Entonces... ¿Se acuerdan de la canción Que cantábamos aquella vez? ¡Canten por la playa! ¡Vamos a la playa! ¡Oh! ¡Vamos a la playa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Stop! Bueno, hermanos Este... Aquí como pueden observar Es un par ejemplo Que... Muchos de nosotros Cuando recibimos a Cristo En el corazón Nosotros queremos Estar con Él Decimos que es nuestro primer amor Cantamos la alabanza Yo Tengo un nuevo amor Pero al final Nosotros cambiábamos a Jesús Por... Por muchas cosas De la vida cotidiana Porque en el caso De nuestro amigo Él había recibido a Cristo Jesús en el corazón Jesús no era todo para Él Pero ¿Qué pasó? Vino la novia Y fue que Él mandó a Jesús En la parte de atrás Pero luego vinieron los amigos Y poco a poco Fueron pasando Jesús atrás Hasta que al final Los sacaron ¿Qué queremos dar En este drama, hermanos? Que muchas veces nosotros Queremos Decimos Amar a Jesús Decimos que es nuestro primer amor Pero nosotros lo cambiamos Por muchas cosas Como estas Ya sea por... ¿Qué? Al trabajo Estudios Incluso alguna relación Con alguna pareja Siempre tenemos que recordar Que en todo lo que tenemos Y es algo que siempre También se ha dicho en nuestra iglesia Lo tenemos por Jesús Dios Tiene que ser primero En nuestra vida Porque nuestra pareja Es un regalo también de Dios Nuestro dinero Nuestro trabajo Son bendiciones Muchísimas Así que Esta es la enseñanza No es que nosotros Queremos tratar mal a Jesús Sino que Es lo que pasa muchas veces Como nosotros Como cristianos Y no nos damos cuenta Que estamos fallando a Dios Y cambiamos a Dios Por las cosas Solamente Que los señores bendiga Aplausos Aplausos